Lo hay en el mundo, no tengo por qué botarlo Las drogas en mi cuerpo me llevaron al consumo La química despierta en mí y luego el flow desata Para hallar aquí la valentía se rescata No habrá fotos de dolor si todo se compone No habrá dificultad si a todo te dispones De ver la luz es lo magnífico del tiempo Y de cómo conservaste todo lo que hacía muerto Si los percasos se repiten más no cesan No habrá por qué llorar rompre por qué la rentas Si fuera esa actitud la pasta no la cambia Te metes más te hundes y tu vida no la salvas Así es la vida te da vuelta al destino No habrá señales que te alumbran el camino No habrá perdón que te salve de lo vivido Al fin será un descanso que buscas es lo que pido Es lo que pido A ver afuera La semilla se levanta Afuera Todos creen que más aguanta Allá afuera No toda la gente surge Allá afuera Todos los manos se hunden Afuera La semilla se levanta Afuera Todos creen que más aguanta Allá afuera No toda la gente surge Allá afuera Todos los manos se hunden Te ubica en la valentía de millones Bajo la tierra no soportan los desflores Todos tienen sus frutofiles pecadores Llenan este pantano de esqueletos soñadores Con una mano solo observo mi jugada Que es lo que creen hacer No me pasan malas No necesito jacor pa' romper mirada Y si hay algún pelmazo me lo almuerzo en la mañana Machines Origen Que es lo que hay Debajo tierra